Hola, ¿qué tal amigos de Miami Latin News? Tengo el placer de platicar con la escritora, directora y productora de un film que seguramente muchos latinos en Miami y en toda la parte de Estados Unidos se van a identificar. Con nosotros está Gabriela García Bedina. ¿Cómo estás? Encantada de estar con ustedes. Oye, cuéntanos de este, que es un short film, dura alrededor de como 30 minutos y se relaciona mucho con los cubanos americanos, que de hecho, bueno, tú eres cubana americana, de cómo los sueños o nuestra niñez todavía puede ser a la edad adulta, ¿no? La historia es, empiezo un poquito, te cuento de qué va. Es un niño que quiere ir a un show de magia de su maga favorita y no tiene dinero para ir al show. Entonces la abuela le dice, mira, ¿por qué no trabajas y ahorras dinerito y así te puedes comprar el ticket para ir al show? Pero el niño no se da cuenta que 60 dólares es bastante. Eso tiene que trabajar y ayudar al vecino y hacer esto y hacer aquello. Y al final, cuando recauda los 60 dólares para comprar el ticket, a la abuela la echan del trabajo y él tiene que hacer una decisión muy difícil. Barty, da brilliant. Creo que todos debemos de tener esa magia, ¿no? Que a veces creemos que no es posible cuando sí es posible. Exacto. Esa magia de, incluso cuando la vida es difícil, incluso cuando trabajamos un trabajo que a lo mejor no nos gusta, siempre hay pedacitos y trocitos de magia en todas partes. Y ese es otro tema también que toca la película. Cuando Bertie utiliza el dinero de la forma correcta en vez de ir al show, la abuela y todos los amigos de su trabajo que trabajan en el hotel, pues se unen como una comunidad y ayudan a que Bertie aún pueda tener su sueño. ¿Dónde se grabó este cortometraje? La grabé en Los Ángeles. Fue una colaboración con Latino Public Broadcasting, que es una compañía que apoya a muchos latinos cineastas, ayudan a hacer documentales. ¿Qué opinas de todo lo que está ocurriendo con Zag After? Que creo que la industria de Hollywood está muy afectada. Bueno, sí, es muy difícil. Me da risa porque cuando tú ves mi social media y cuando tú ves lo bien que le va a Bertie, tú me miras y tú piensas, oh, ella no tiene problema, ella le va muy bien. Pero este año ha sido difícil. Yo no solo soy cineasta, yo también soy mamá. Yo también tengo dos perros, tengo mortgage. Y ha sido un año muy difícil para trabajar por todos los strikes que están, todas las huelgas. Pero son huelgas muy importantes y las apoyo 100% porque realmente queremos poder tener una carrera larga donde la gente no se aprovecha de nosotros. Entonces yo creo que estas huelgas son muy necesarias. Pero este año ha sido bastante difícil hasta ahora. Gabriela, gracias, enhorabuena y espero próximamente tener otra plática con otro nuevo proyecto que está contigo, ¿ok? Dinos las redes sociales, dónde te podemos encontrar y todo. Y bueno, mi compañía es MiraMiraPictures, que también está en Instagram. Y bueno, también Latino Public Broadcasting, que están apoyando proyectos latinos de cine. Perfecto. Para ver esta entrevista y otras, síganos en todas nuestras redes sociales de Miami Latin News. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Chao.